¡Hola Jesús! Bienvenidos al capítulo 16 de Batman Arkonite Nos quedamos aquí que, bueno, en el capítulo pasado lo que pasó Es que... El Henry No era inmune a... La enfermedad de Joker Y pues bueno, se... ¿Cómo le diré? Eh... Los... Los mandó a dormir Mandó a dormir A la chica y al güey que salvamos Y... Mató al grandote Entonces... Entonces Harry estaba ahí Y pues bueno, Henry Como nos vio a nosotros, se nos vio a los ojos Veres que también nosotros estábamos infectados Y... Después Henry se asesinó Y Harley Quinn, no, no, otra vez Y bueno, empezó así, como no, de nuevo Y pues bueno, eh... Después... Robin se dio cuenta que La habitación era para ti entonces Y por el Robin nos estuvo convenciendo Convenciendo de que tenemos que hacerlo Que él va a detener a Crane O sea, al espantamagros Pero... Lo que vimos no era real Era una ilusión Entonces vimos la última vez Lo que pasó con el primer Robin Que es Jason Y pues bueno, eh... Vaya, fue una muerte cabrona Le dejó una cicatriz aquí En el cachete Si no me equivoco para aquí Y pues bueno, volvimos a la realidad otra vez Esta Robin nos estaba diciendo Vamos, bueno, tienes que hacerlo Y lo que hice Me salió la alerta Cuando yo tengo que esquivar a un enemigo Lo encerra él Porque Batman tiene miedo de perder a Robin O sea, al team Entonces, bueno Vamos a la siguiente misión Vamos a dejar esta chachara Vaya, eh Me impresionó mucho Y... Vimos el hermoso trasero de Harley Lo sé, yo sé que no tiene que haberlo hecho Muy bien Ah, sí que vamos a mejorar el coche ¿Verdad? Sí es cierto Vaya, eh No, con razón Batman le gusta trabajar solo Porque ya no quiere perder a nadie O sea Sí, pero también necesita ayuda O sea Ok Ok Generador de armas nivel 3 Generador de armas Permite al usuario sobrecargar las armas secundarias Para aumentar su capacidad ofensiva Ok Energía de armas Destruye objetivos para almacenar energía de armas Ok Alfred, el aguacero ¿Hay alguna novedad? La batiala sigue analizando la ciudad de punta a punta Pero no hay rastro de él Avísame en cuanto detectes algo Ah, es el juego Estos nuevas situaciones que podrían requerir su atención Primero Estoy detectando una actividad sísmica inusual en Miagani Island Cerca del jardín botánico Además creo que debería saber que llevo un rato sin poder contactar con Lucius Es algo insólito Ah, sí es cierto Quizá convendría hacer una visita a la Torre Díaz Para asegurarse de que no ha pasado nada Ok Vamos a seleccionar misión, gente Vamos solamente a la... Bueno, con él no pasa nada O sea, le falta una visión ¿Qué falta aquí? Entonces yo lo doy por mi cuenta Lo único que vamos a hacer es subir los DLCs Excepto que es el de... El de cocodrilo Creo que es Razzan Ghoul Frío Y el sombrero Que ahí, pues no quería ver Porque tú no Pero bueno Vamos a la campaña principal Es lo más importante ahorita que me importa Voy a investigar la actividad sísmica en Miagani Island No creo que sean buenas noticias, señor Esta noche no sale nada bien Vámonos rápido con... Así vamos planeando Para llegar más rápido En el cielo O sea que si vamos en coche Tenemos que esquivar, esquivar, esquivar Los enemigos Ok Eh... ¿Qué más? Cobran, ustedes ya estarán viendo El Blasmus capítulo 22 Que lo dejé muy cortito Pero no me di cuenta que se fue rápido O sea Fue muy rápido O sea No me lo esperaba Pero Lo quiero dejar para el buen final Así que prefiero subir Prefiero subir Prefiero subir Los tres Ok, quiero Que me lance lejos Pero... No, llegué lejos Bien Pues yo cabrón Yo fui Ok, ya vimos que hay torretas ahí Yo también no puedo pasar con el batimóvil Creo, ¿no? Yo creo ¿Has oído algo sobre ese predicador loco? Perdón, si me escuchan Que estoy jalando plemas Así es que Creo que me quiero enfermar Al parecer Me quiero enfermar Ah, se me olvida Que tengo que Dejar que me Me aviente Escuchen esos sonidos Por el Bandbat Vamos a ver Eh, rápido Alfred, localicé el origen De la actividad sísmica Señor Parece que la actividad sísmica De la que le informe Sé lo que es Malas noticias Huevos Huevos, hay que defender a Yedra Acabas de revelar tu posición El espantapájaros va a pagar Por lo que me hizo Prepárate Va a atacarnos con todo lo que tenga Uh, uh Destrozaré sus juguetitos Y ojalá está Vamos a partir culos Con nuestro tanque Vamos a ver Ok, ahí vienen enemigos En la espalda Uy, uy, uy Urr Vamos a disparar Vamos a disparar Pum Pum Estivamos Bien Ah, no Uy Uy Uy, cabrón Bien Gracias, Yedra Uy, casi me da ese Ah, vamos a eliminar a este Le dio al dron Sigue en el aire Uy, uy, uy Ay, se me olvida Ok Uy, uy, uy Ja, le dio su propio tanque No, perdimos uno La planta sigue dando guerra, señor La cosa no va bien Sí, te recibo Está todo controlado No menos, uy Uy Perdemos unidades Los drones cayeron La planta es muy fuerte Desplegué los tanques cobra Mátenlo o sáquenlo de la isla Fije su posición, señor Está rodeado Unidad de Bristol destruida Ah, está rodeado Ya me chingan el último No podrán No puedo seguir ayudándote, Batman Aún no estoy tan fuerte Carajo Ay, no mames Vienen los grandotes Pero vamos a eliminarnos Uno por uno Ya saben Ahí va Ahí va Ahí está A la chingada Cuatro de los grandotes Ay, cabrón Brum, 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 brum Hay uno arriba Ya lo vi Este está alerta Ya sé que tiene Tener mucho cuidado No te preocupes, soldado Yo me los voy a chingar Ah, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Me preocupa Porque hay otro de lejos A la chingada Ah, está arriba Ya lo vi Vamos por los de abajo Esos están juntos Su puta madre Me metí en algo que no era Ay, cabrón Aún no hay rastro, señor Inicia escáner O la chingada Programando Cobra como apoyo Ok, bien Perfecto Ok, vamos a tener cuidado aquí Porque Se fue Ay, cabrón Como vieron Hay uno de lejos Está dando vueltas Ay, cabrón No, 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 no Vamos por este Pero este no deja de dar vueltas Bien, bien, bien Ay, no, no, no ¿Dónde está? Pinche madre Ok, vamos a rodear Ya que se está dando 360 grados Adiós Tengo refuerzos cerca Voy a enviarlos Todo se viene abajo, señor Ay Señor Me recibe Tampoco es necesario Ay, yo pensaba que estaba arriba Ok Viene para acá Viene para acá Viene para acá No perdí Ya tienes los números Hazlo salir Vale, está abajo, eh Ok Adiós Adiós, dron No, cabrón Hoy no Tengo que llevar a la yedra A la comisaría Antes de que el caballero de Arkham Vuelva a atacar Es peligroso dejarla expuesta ¿Dónde está? Ah, está en el túnel, ¿verdad? Ah, no, ¿dónde está? Ah, aquí estaba Sí, cierto Ja, ja Qué cool Vale, vamos a Llamar a la yedra Hola, mi amor Este lugar no es seguro El caballero sabe que estás aquí Vendrás conmigo No me iré No pueden hacerlo solas Me necesitan Señor Creo que debería echarle un vistazo Al puente Perdition La batiala ha encontrado el aguacero Indica que está atripulado Y emite mucha energía El caballero de Arkham Mocos Sincero, explotó la toxina Uy, no No mames Ya se volvieron locos No manches ¿Es en serio? Perdón Perdón, gente No mames Vale, nos va a dar tiempo, güey Hay que destruir esa madre El batimóvil Se jodió Tenemos que buscar El... Bienvenido a Ciudad Cortica La ciudad del mal Cabrón Señor Nunca había visto dispersarse así a un agente químico Lo sé, Alfred Es malo Y el campo de energía del aguacero Achicharró el núcleo de energía del batimóvil ¿Qué va a hacer? Buscaré a Stagg El aguacero es obra suya Sabrá cómo destruirlo Muy astuto, amo Bruno Espero que pueda encontrarlo Ah, ya Avánteme Ok, destruye el tanque de aguacero del caballero Darkham Ok Aquí vamos a tener mucho cuidado porque si caemos Nos vamos a morir Nos volvemos locos como ellos Como cuando empezamos el juego Soy Patma Vámonos Puta madre Ya me descubrieron Bueno, no pasa nada Me di cuenta que ya no hemos visto al... 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 Victor Sachs Vamos What? Esa voz sí me recuerda al... Sí lo había dicho, ¿no? Que era el de Duende Verde El de Harley me recordó a alguien Pero no sé a quién Yo me sigo con... Esa idea Ok, vamos Pues no, idiota ¡Pum! ¡Uy! No usa escudo ese cabrón No safe Uy, uy 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 ¡No! ¡Perdí el cómo! Prima voy a chingarme a los chiquitos ¡Carajo! ¡Wow! ¡Pum! ¡Cómo! ¡Ya! ¡Quédate quieto! ¡Poma! ¡Ay! Casi me muero, ¿eh? ¡No mames! ¡Ese güey! ¡Ay no! Me da mucha risa este güey ¡Ya está muerto! Pero... Me da mucha risa ¡Ay! Ha aumentado el nivel de seguridad Desde la última vez Se imaginó que volvería ¡Ay! Solo funciona usando su huella de voz Vamos a usar el dispositivo Que vamos a buscar la frecuencia Como se hace Tengo tanto dinero Que ni siquiera Batman Podrá detenernos ¡Bien! ¡A la primera! ¡Ahora sí voy por ti, Stag! ¡Je, je, je, je! Así nada más tengo la huella Así es cierto Era lo único que teníamos Ok, vamos a eliminar primero el del dron Dos drones Si te dice la voz del caballero de Arkham Ya puedo dar órdenes a sus hombres ¿Ah, yo puedo hacer eso? Que cool Ok, relájense Vamos a primero a lo primero ¿Dónde está el otro? Huevos, está abajo Jogársela al espantapájaros No parece de alguien listo, ¿o sí? Quizás Pero podría ser lo más útil Vivo que muerto ¿A ti no te contrataron Como asesino, acaso? No, si a ese niño cabrón Lo voy a matar Solo digo que te estar yo al mando Haría las cosas de otro modo ¿Entiendes? Está bien Pero no estás al mando Ahora haz tu maldito trabajo O el siguiente grupo de asesinos Te da tras nosotros ¿Dónde mierda se... Miren en el cajón de armas Este güey ahí va a haber Va a haber eliminado a este tipo ¿Cómo va a explotar, güey? Hay que eliminarlos A los médicos Puta madre Bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Lo que vas a hacer es eliminar a este tipo Uy, no ¿Qué crees que nos hace? No va a servir de nada Maldición Ok, vamos a hacer Algo muy riesgoso Necesito algo despacio ¡Parece que se nos ha estropeado un dron! ¡Huevos! ¡Huevos! Ven acá Muy bien Perdón que te estaba concentrado A ver cómo... No puedo usar la voz, ¿verdad? Tengo el aguacero Stagg ya no puede ayudarte Encuéntrenlo Arrójenlo desde su propio dirigible Yo no puedo usar la voz, ¿verdad? ¿Sí eliminarlo a los médicos? Creo que sí Ah, sí, sí, sí ¿Cómo lo hace? Puede que... Mmm... Gas le haya hecho un efecto raro Nunca ha sido tan rápido Encuéntrenlo antes de que nos dé otro golpe Ok, tengo un plan Pero... No, no, no Ya no puedo usar esto Lo acabo de gastar en una ¡Ah! Sí lo puedo eliminar a los dos Necesito que se acerque el otro No se acerca, no se acerca ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Wow! ¡Pum, patada! Bien, vamos a la pistola de rezo Para escapar de los amigos carros Ok, y ahora Sargento, el equipo del biolaboratorio cayó Quiero drones serpentes en todas las entradas ¡Que no salga! Señor, el aguacete... De acuerdo, Stag ¿Dónde te ocultas? Que no puedan ni intentarlo Sí, señor Serpentes activados y en marcha ¡Modo detective! Vamos a seguir sus huellas Ah, me acordaba Pero me gustaba más La función que tenía El chuk, chuk, chuk Que salía el loco, loco Vamos por acá Ok Bajo por aquí Stag debe haber estado Arrastrándose por el suelo Para ocultarse de la milicia Ok, por acá Tengo por acá Permítame, gente Ah Ya Ay, sí, gente Creo que me voy a enfermar Ay, ay, ay Ok, ok Por razón dije ¿Qué son esos? Ojalá no sean los pichos locos Que estaban en la cilin Ni en En el city Pero no, son unos changuitos Abrir Aquí estás, cabrón Ven aquí Por favor, no me pegues ¿Cómo defino el dispositivo de agujeros? Dímelo O te responsabilizaré De todas las muertes Que provocó el espantapájaros Está rodeado por un campo de nimbos Que propaga la toxina Y amplifica sus efectos Los vehículos que no lleven célula Ya quedarán fritos Entonces no te importará Si tomo una No, claro que no Por favor Más te vale, cabrón Adentro Adentro Muy bien Vale, gente Ok Nos vamos bien Nos vamos bien El batimóvil Entonces debo darme prisa Ok Que llegue rápido El batimóvil Vámonos Vámonos Hijo de Solo es uno Vámonos Vámonos Ni sus drones pudieron detectarme No, no lo puedo creer Me fallaron ahí Bueno, gente Este video creo que va a durar un poquito más largo Vamos a A elevarnos todavía más Vale, al parecer No voy a llegar bien ¿Cómo convenciste a la hiedra verenosa De que ayude a una ciudadana que desprecia? ¿Con amenazas? Chantan Encanto Se muere Detoxina Taca las mentes de los humanos Pero a ella le está quitando Nadita La doctora Ice No puede detenerme Pero es lo ha de convertirla Ok Estoy checando que no estornude Pero creo que voy a estornudar otra vez Pero no me quiero morir por esto Muy bien, muy bien No pasa nada Ay, ay, ay Ay, ay, ay Muy bien No hay vuelta atrás, Batman Afronta tus miedos Lo sé Amo Bruno Espero que no esté planeando hacer lo que creo Sería demasiado arriesgado e irresponsable Incluso para usted Es la única opción, Alfred Señor Aunque el gas no lo incapacite inmediatamente Una dosis más podría causarle secuelas psicológicas a largo plazo No tengo opción Exacto No tenemos opción Oh, despacio Se acabó, Batman Puedes sentir Como fluye esa deliciosa toxina Por tus venas Como repta hasta llegar a tu... No mames No mames Lo sé, despacio, eh No lo estoy jalando todo Me estoy haciendo más fuerte, Bruno Cada segundo que pasa Me siento más vivo Ay, de práctica Tú, pinche, Joker Relájate Respira Muy, muy No mames Debes cansarte De esforzarte Tienes sueñito Ya Ya ¡Date quieto! Cabrón Uy, no me jodas Ok Ese, güey Ese, güey Perdón, gente Creo que me voy a enfermar, gente Lo siento No mames Si nos afectó Segunda vez que nos afecta La toxina, eh No te ves muy bien, amigo Dentro de poco Estaré al mando Piensa en lo bien que lo vamos a pasar Inteligencia Fuerza Brutalidad El paquete completo Ciudad Gótica Va a estar a nuestros pies Y sabes que es lo mejor Y sabes que es lo mejor Que vas a estar ahí Junto a mí A cada paso que dé Observándolo todo Desde el asiento del copiloto No sé tú, amigo Pero yo me muero de ganas Ok ¿Se encuentra bien, amo Bruno? Mejor Menos mal Es todo un alivio, señor Debería saber, señor Que los niveles de toxina Del miedo en la atmósfera Interfieren con los escáneres Del batimóvil Puede tener dificultades Para rastrear el aguacero Yedra No puedo seguir al aguacero Con este gas Despeja todo lo que puedas No puedo, Batman Mis plantas están débiles Dime dónde puedo encontrar otra Hay un árbol enterrado Bajo Founders Island Utilice el sonar El sonar para encontrar Liberar la planta de Yedra Ok, dejen, voy Para aparecer Uy, para acá Estamos muy cerca Derecho, derecho, derecho Derecho, derecho Aquí Alfred He localizado la planta De la Yedra Que puede procesar La toxina restante Pero el sonar No penetra lo suficiente Para liberarla Un instante, señor La última ampliación Del metro De Ciudad Gótica Está en construcción Justo debajo De su posición Creo que hay un punto De acceso En Port Adams ¿Le sirve? Es un comienzo Envíame la ubicación Bien Bien, vamos a esta ubicación Para poder entrar Abajo Porque no llegamos Ya voy Estoy en el depósito De contenedores Alfred Necesito acceso Señor Los escáneres Revelan un número Considerable De tanques No tripulados De la milicia En el depósito De contenedores No por mucho tiempo Alfred Están en mi camino Señor Bloquearon la entrada Es una trampa El batimóvil En los contenedores Estoy en su blanco Ok, adiós helicópteros No dispara Que bien que hayas recuperado el coche Quiero una verdadera pelea Uy, uy No sabes cuándo rentar De verdad Aún crees que puedes ganar ¿Ganar qué? Se acabó Gratear Han caído varias unidades Ok, debo buscar Una forma de entrar aquí Vale, gente Ok, dejen ver Cómo entro Ok, por acá Los drones de depósito No responden Adiós El último Unidad drones destruida En Fort Adams Tengo que encontrar El modo de llegar Al centro De los contenedores Uy, cabrón Ok Ay, cabrón Adiós 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 Fácil Rápido Rápido, gente Ok Vamos a jalar la puerta Muy bien, muy bien Ahora Vamos a acelerar Como ya saben Bien No puedo creer Que sigas haciendo Los mandados De la Ecologista chiflada De verdad Batman Pensaba que estábamos Haciendo progresos En serio Vas a dejar Que esa loca De las plantas Convierte este lugar En su jardín privado Viste lo que está pasando ahí Es el país De las Guas Son maravillas Muy bien Bueno, que te lo vamos a dejar Hasta aquí Ok Bueno, que te espero Que les haya gustado el video De hoy Eso si fue Dele me gusta Suscribanse Activen la campanita Para que no se pierdan De mis videos Y nos vemos el día de la mañana Con Batman al canal Así que Me despido Bye Bye